Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquí Los Cabos por Internet con el acontecer diario de Noche Estado Baja California Sur de este día jueves 26 de marzo del 2015. Inicia gobierno procedimientos para garantizar entrega a recepción. Preparan para el 26 de abril primera caminata familiar. Entrevista con la licenciada Armida Castro. Anuncia un zap a Los Cabos paro técnico en la desaladora de Cabo San Lucas para el 27 y 28 de marzo. TVAquí Los Cabos El noticiero que le da voz a tu voz Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Este es un noticiero TVAquí Los Cabos de este día 26 de marzo del 2015. Vámonos de llena la información. Baja California Sur crece. En los últimos cuatro años, la infraestructura educativa creció con la entrega de un aula cada tercer día, en beneficio de nuestros niños y jóvenes. Con el trabajo de todos, equipamos y fortalecemos la educación en todos sus niveles. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Inicia gobierno procedimientos para garantizar entrega a recepción. Con la finalidad de realizar una transacción transparente y con apego a la legislación en materia de contabilidad gubernamental, el Gobierno del Estado inició a partir de la fecha formalmente el procedimiento de entrega-recepción con la integración de la información de cada una de las áreas de la Administración Estatal. En reunión de gabinete ampliado, el Gobernador exhortó a los integrantes de la Administración a realizar un procedimiento de entrega-recepción que brinde certidumbre y transparencia a la ciudadanía sobre el ejercicio gubernamental efectuado en los cuatro años de la presente Administración, ya que dijo estar seguro de que el orden y el ejercicio correcto de los recursos públicos, como se han venido realizando, se entregarán buenas cuentas a la ciudadanía. Yo tengo plena confianza en todas y en todos ustedes. Sé que han hecho un trabajo honesto, serio, responsable. Si estamos en condición y tenemos el tiempo y tenemos la voluntad de hacer una entrega-recepción ejemplar, hay que hacerla. Hay que hacerla para que la ciudadanía tenga la certeza de que el ejercicio de gobierno que llevamos a cabo fue culto. Que lo hicimos a la altura de lo que se nos ha pedido. Esa es una obligación primordial que tenemos. Que quede absolutamente transparente. Que sepa la ciudadanía que gastamos correctamente, eficientemente. Y también, ¿por qué no? Que todos y cada uno de ustedes puedan salir con la cabeza en alto o podamos salir todos con la cabeza en alto sin la mínima preocupación de haber hecho algo incorrecto. Cobarrubias Díaz, señor, exhortó a los funcionarios y servidores públicos a seguir trabajando de manera coordinada para cerrar con el mismo entusiasmo la administración estatal y seguir llevando obras y acciones que beneficien a los ciudadanos. Por su parte, el titular de la Tesorería Estatal, Ismael Peñalosa Pineda, les informó a los servidores públicos que para este proceso de entrega-recepción se contará con una empresa con experiencia llamada... Por su parte, el titular de la Contraloría Estatal, Ismael Peñalosa Pineda, les informó a los servidores públicos que para este proceso de entrega-recepción se contrató a una empresa con experiencia llamada CKD, la que en coordinación con cada dependencia presentará los manuales de operación para la integración de las guías y así concretar un llenado de la información completa. Finalmente mencionó que existe plena confianza en que darán una transacción ágil y transparente, apegado en un principio de legalidad que permita cerrar una administración sana con un panorama favorable muy distinto al que se recibió hace cuatro años. Preparativos para este 26 de abril, la primer caminata familiar 5 kilómetros. Para conmemorar el aniversario de la simbólica Faro del Sur número 9 en coordinación con el gobierno de Los Cabos, este 26 de abril se realizará en el centro de la ciudad de San José del Cabo la primera carrera familiar 5 kilómetros, Fernando y Cota Sández. Directores municipales e integrantes de la RLS sostuvieron una reunión de organización para definir los detalles respecto a las inscripciones, difusión, costo, categoría, ruta y premios, considerando que el tema más importante es mantener la seguridad y control de la carrera antes y durante de la misma. Arturo Gómez Ortiz, presidente de la respetable logia simbólica Faro del Sur número 9, informó que además de esta carrera familiar, se realizarán diversas actividades con motivo del 80 aniversario de la organización que encabeza, entre las cuales también se encuentra el concierto de la Orquesta Sinfónica Independiente de Baja California Sur, a realizarse el 25 de abril a 7 de la tarde en la Plaza Pública Antonio Mijares. Asimismo, la colaboración del gobierno de Los Cabos a través de la Dirección Municipal de Deporte, Turismo y la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quienes hacen posible este evento en sus categorías infantil y libre, en las ramas varonil y femenil, donde la premiación en esta última será dinero en efectivo. Entrevista con la licenciada Armida Castro Guzmán La licenciada Armida Castro nos comenta sobre la experiencia que ha tenido en este proyecto hecho en Los Cabos. Decirte el sabor de boca que me llevo sabe a cabo, sabe a este lugar, mi lugar que lo llamo ahora, el lugar que yo elegí para vivir y formar una familia. Me costó mucho trabajo, te voy a ser sincera, convencer a Marichu y de sacarla de San Vicente a la Sierra y que se diera cuenta que esa arepa que ella elabora, habla de lo que somos nosotros, de los que, ¿por qué? Porque es un atractivo turístico más, que somos muchísimo más que el mar y somos más que los excelentes campos de golf. ¿Qué satisfacción? Híjole, ahorita precisamente pensaba en nuestras últimas fiestas tradicionales como administración pública. Hecho en Los Cabos nace de una idea, de buscar, de encontrar y después de conquistar al productor y después de conquistar al mercado. Es un producto vendible, hecho en Los Cabos. Me deja esa satisfacción que no he tenido en ningún otro cargo público porque me ha permitido interactuar de cerca. Yo siempre he estado en un área de finanzas, en un área de contabilidad, muy fría y muy cuadrada. En esta ocasión yo decía, ojalá quien llegue se enamore de este programa y lo haga con el corazón, porque esto yo no lo hago desde una trinchera de directora. Aquí estoy en la mañana, aquí hago el montaje, aquí consigo manteles, aquí barremos, aquí acomodamos, aquí repartimos los espacios. Entonces, esto es meterte y quererlo y hacer lo tuyo. Lo hago mío, es para el municipio de Los Cabos, es un trabajo institucional, pero es un trabajo que no se hace con papeles, se hace con gente, con gente que necesitas hablar el idioma que ellos hablan. No es al revés y ha sido, cada productor es un éxito. Te voy a poner uno solo, don Chema. Cuando yo conocí a Chema horneaba los jueves, ahorita hornea seis días a la semana hasta 30, de 30 a 60 kilos diarios de harina. Entonces, por ese solo que está aquí, que va al hotel, que entrega su pan, por ese solo ha valido la pena todo el esfuerzo y toda la entrega y sí agradecer al presidente municipal la confianza porque estaba en el universo del todo y el nada y creamos este gran paraíso que es hecho en Los Cabos. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera. OMSAP a Los Cabos. Agua limpia. Finanzas claras. Aplica en restricciones. ¡Viva el agua y no olvides pagar! Anuncia OMSAP a Los Cabos, paro técnico en la desaladora de Cabo San Lucas los días 27 y 28 de marzo. A la población del puerto de Cabo San Lucas se les exhorta almacenar agua y con ello sortear el paro técnico de la planta desaladora de Los Cangrejos. Esto se realizará de las 7 de la mañana del viernes 27 de marzo a las 20 horas del sábado 28 del mismo mes. Así lo dio a conocer al director de operación y mantenimiento del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Los Cabos Ramón Rubio Apodaca y destacó con el objetivo de afectar el menos posible a los usuarios que se suministran de la desaladora. Los trabajos se realizarán de las 7 de la mañana a las 20 horas. Sostuvo que el paro técnico se encuentra dentro del programa anual de OMSAP a Los Cabos y se realiza de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Promacua. El director de operación y mantenimiento de OMSAP a Los Cabos destacó que durante 26 horas los técnicos de Promacua y la Comisión Federal de Electricidad darán mantenimiento a sus equipos por parte del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Darán lo propio con las líneas de conducción y tanques de almacenamiento. Con anticipación, el OMSAP a Los Cabos les hace un exhorto a los usuarios del puerto de Cabo San Lucas para que procedan al almacenamiento del vital líquido y puedan atender sus necesidades básicas durante el paro técnico que se va a efectuar este viernes y sábado 28 de marzo del presente año. En 2015 no incrementos, solo descuentos. Si estás al día en el impuesto predial y pagas en el mes de enero, te anotas un 20% de descuento. Paga en línea en www.eloscabos.gov.mx o en nuestras cajas de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. En el gobierno de Los Cabos le damos más valor a tu patrimonio. ¿Y a ti? ¿Ya te cayó el 20? El último primer ayuntamiento de Los Cabos. Gobernar es servir. ¿Qué nos depara el clima para hoy? Veamos. Señoras y señores, les sigo informando sobre la entrada de humedad que viene desde el Pacífico. ¿Viene usted? Persistente esta entrada de humedad que está ofreciéndonos un cielo de medio nublado a nublado en los estados del occidente, todo el centro, parte del sur, todo el oriente, observe usted, el sureste en menos cantidad, pero al fin precipitaciones que se pueden registrar en todas estas zonas que pueden llegar a ser de, pues mire usted, moderadas a ocasionalmente fuertes, con actividad eléctrica, con caída de granizo en estas regiones centrales de la República Mexicana. En cuanto a las temperaturas, ya le decía, mire usted, 21 en Chihuahua, capital 37 en Hermosillo, 30 en La Paz, 28 allá en Mazatlán, el cielo, el cielo despejado a medio nublado, sí se espera que esta nubosidad se vaya intensificando por la tarde, pero será un día realmente muy, muy soleados. Esto es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí con información, recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx Su comentario es muy importante, para reportes y fugas de agua, los teléfonos que aparecen en pantalla. Le invitamos a que le dé un me gusta a nuestra página de Facebook y Twitter. Soy Amparo Hernández, que tenga una excelente tarde, nos vemos mañana con mucho más información. Hasta mañana.